Hey guys, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Jessica y si eres nuevo en este canal, no se te olvide de suscribirte aquí abajito. Antes de empezar a subir vlogs, recetas y ese tipo de videos, quiero hacerles un pequeño update porque no hemos subido como en unos 10, 9 meses, algo así. Y pues no quiero empezar a subir videos nada más, de la nada, ¿verdad? Primero que nada, espero que ustedes y su familia estén bien. Bien, como ya sabemos, el año 2020 no fue nada, nada, nada bueno y lamentablemente hay personas que ya no llegaron con nosotros a este año, ¿verdad? Gracias a Dios, mi familia está bien. Sí, tenemos familiares que ya les dio el virus. Afortunadamente se pudieron recuperar y están bien, pero sí hay esas personas que conocíamos y que lamentablemente ya no están con nosotros en esos momentos. Y por eso mismo, síganse cuidando, traten de no salir, usen mascarillas, si están enfermos, no salgan, you guys, no salgan. Y sigan las reglas, las restricciones que tengan en su país, en su estado y cuídense mucho, you guys, cuídense mucho y primero Dios, este año va a ser mucho, mucho mejor que el año pasado. Hay que enfocarnos en lo positivo y dejar todo lo negativo atrás y seguir, seguir adelante, you guys. Lo siguiente es que los niños siguen en clases virtuales. Las escuelas siguen cerradas y pues ahorita tengo a Jaden y a Valerie en la escuela. So, durante la semana Valerie está en la sala y Jaden está en un cuarto y están tomando clases. Cuando los niños estaban en la escuela era el tiempo que yo aprovechaba a que ir a comprar esto, hacer mis cosas y como que, you know, lo que hacen las mamás cuando están los niños en la escuela. Y ahorita que están aquí, pues no, tengo que estar aquí todo el día porque pues ellos están en clase. Y pues aparte no podemos salir a ningún lado. So, sí, ya quiero que se termine todo esto y que regrese todo a la normalidad porque, oh my God, me voy a volver loca. Sí, hemos salido con los niños, pero casi no. Hemos salido como a parques donde estás como lejos de gente, a la playa que estás lejos de gente también. También fuimos a acampar y pues también estábamos como que así, nada más eran como nosotros. Y los niños les encantó, quieren ir de nuevo, ojalá podamos ir este año. Y qué más hicimos. Y pues nada más estar afuera, jugar con los niños, sacar los que jueguen ahí afuera atrás. Sí es un poquito triste porque ellos estaban como acostumbrados, como si salían, salían y se ponían a jugar con los vecinos. A veces iban a la casa de los vecinos o a veces ellos venían y se ponían a jugar. Y ahorita con todo esto, pues a veces quieren ir a la casa de los vecinos o quieren jugar con ellos. Y pues no podemos porque, you know, no quieres como exponer a nadie porque pues no sabes, uno no sabe dónde están ellos y otros pues ellos no saben dónde estás tú. So, es como que cada quien, cada quien en su lado, cada quien con sus gérmenes, you know. So, sí, es un poquito difícil y ojalá ya se termine esto y regresemos a la normalidad. No creo que regresemos nunca a lo de antes, pero aunque sea un poquito más cerca a lo que era antes. Lo siguiente es que, ok, si miren mis cachetes, están rojos y tienen un poquito de créditos. Bueno, pues vamos a regresarnos al año pasado. Como unos meses antes de que parara de subir videos, yo noté que tenía granitos y tenía como un poquito de granitos, como un rash aquí y rojo. Yo nada más compré cremas y scrubs porque, pues yo nunca batallé con granitos como en los 13, 14, 15 años. Todos esos años nunca tuve granitos, hasta apenas que me salió esa rash. Yo pensé que era algo mínimo y con cremas y scrubs y me iba a quitar y pues ya. Pero no, no se me quitó. Solo terminé yendo al dermatólogo y el dermatólogo me dijo que tengo rosacea. No sé cómo se dice rosacea en español, pero es una condición de piel que es súper común, pero yo no sabía qué era. Y es básicamente una condición que no se quita, no se cura, pero se puede controlar y se mira como que no tienes nada. Lo único malo es que si tienes como que hay tratamientos que a unas personas les ayuda y a otras no. Hay comidas que a unas personas les hace como que les brote un poquito más y a otras no les afecta nada. So, es como todo un proceso de saber qué cremas, qué tratamientos usar, qué comidas comer, qué comidas no, y todo eso, ¿verdad? También, como al principio cuando iba al, los primer, la primera vez que fui al dermatólogo. Ay, estos niños están peleando. Si los escuchan, I'm sorry, pero estoy aquí al lado de la puerta y los niños están aquí. Ok, so, sorry, tuve que regañar a mis hijos porque estaban peleando. Jaden y Aubrey pelean mucho. Hay días que juegan bien y de la nada empiezan a pelear. Bueno, pues, como les decía. Anyway, um, ¿qué les estaba diciendo? La primera vez que fui al dermatólogo me hicieron un facial, pero un facial regular que usan como agua caliente, vapor, y, pues, el calor hace que me brote un poquito más. So, ya de ahí me hacen faciales de oxígeno, se me hace que se llaman así, pero es como vapor, como todo frío, ¿verdad? El vapor más caliente es como más frío y todo es más fresco, pues. Y ya eso como que me ayudó más. So, es como un proceso para saber qué es bueno para mi piel y qué no. Uno, las cremas con olor, con esencia. Eso, nada más. No, es bueno para mi piel porque mi piel es súper sensible. Y dos, los scrubs, los exfoliantes que yo compré para, según, mejorar mi piel. Bueno, que eso es como un no. No, like, never. Y daña mi piel. So, yo pienso que por eso es que se hizo peor porque compré scrubs. Pero yo no sabía eso. Pero ahorita estoy en ese proceso de averiguar qué me ayudé y qué no. Yo sabía que no era el maquillaje también porque yo nunca he sido de las personas que uso maquillaje todos los días. Sí, me gusta el maquillaje. Tengo muchísimo maquillaje. Pero no me gusta usar maquillaje todos los días. Una, porque me da flojera. Y dos, porque siento que cuando... Y yo he mirado personas que cuando usan maquillaje todos los días, base, corrector, que polvo, que todo así como cargado. Todos los días cargado. Ya cuando no usan maquillaje es como que... Girl, ponte maquillaje porque ya no te miras normal. Like, I don't know. No quiero ofender a nadie, pero yo sé que entienden lo que estoy tratando de decir. So yo sé que no sé el maquillaje. Y aparte de eso, siempre he sido como de piel sensible. Saliendo de high school, yo notaba que cuando iba a la playa, cuando estaba en el sol, mis cachetes se ponían rojos fácilmente. Si algo me daba pena, si estábamos en un lugar que estaba caliente, mis cachetes se ponían rojos. Y ya después noté que cuando comía... No, ya después noté como que en fiestas, en, you know, parties, convivios, lo que sea. Si tomaba alcohol, no tanto la cerveza, pero shots de tequila. Con un shot de tequila, mis cachetes se ponían rojos. Que a veces ya con llevaba dos shots apenas y mis cachetes parecían como que ya estaba peda. Y no, you know, it's like, no, like, así soy. Pero yo no pensé nada de eso porque se me quitaba. So yo nomás pensé pues, así soy. Pero resulta que ese es uno de los síntomas de rosacea. Y bueno pues, tengo rosacea. Son los próximos videos, como saben. No me voy a poner maquillaje todos los días. So cuando no tenga maquillaje y miren mis cachetes rojos. O si miren un poquito más granitos. Ya, ya saben por qué. Es un proceso, todavía estoy tratando de ver qué es lo que sirve para mí y qué es lo que no. Y ahorita con la pandemia, pues, está peor. Porque ahorita estaba llamando a otro dermatólogo. Pero he llamado las últimas veces y se va directo al buzón. No sé si están cerrados o qué onda. Pero quiero hacer una cita con otro dermatólogo nomás para saber una segunda opinión. No sé si me recomiendan otras cosas. Y nomás quiero ver qué es lo que me funciona. So, ahorita todavía estoy en ese proceso. So, ignoren mi piel cuando se mire ugly. Cuando se mire mal. Ignorenla. Porque, yeah. It sucks, you guys. Es porque yo nunca batallé con nada de esto. Y ahorita, a esta edad, quizás batallando con eso. It's like, what the heck. Pero pues, ni modos. Así es la vida, you guys. Así es la vida. No sé por qué sigo viendo aquí. Con una cámara hasta aquí. Me siento un poquito rara. Haciendo videos de nuevo. Pero, extraño hacer videos. Porque, empecé a hacer videos por las memorias. Porque ahorita, como puedo regresar. Ver los primeros pasos de Jaden. Ver cuando nació Aubrey. Y a los niños les gusta ver esos videos. Todo ese tiempo que nos hicimos videos. Ellos miraban los videos. So, es por eso que quiero regresar a hacer videos. Porque, se quedan ahí. Las memorias están ahí. Los niños pueden verlas cuando quieran. Las veces que quieran. Y, it's nice. I don't know. It's nice. Hay personas que he conocido por YouTube. Y, I don't know. Es bonito. Y, por último. La gran noticia. Si me siguen en Instagram. Ya saben. Y, si no. Vayan a seguirme. Porque, aunque ahorita no he estado tan activa en social media. Cuando estoy activa. Estoy más activa en Instagram. Que en ningún otro lugar. So, vayan a seguirme en Instagram. Aquí les dejo el Instagram. En un lugar aquí. O, allá abajo. Va a estar en la descripción. Estoy embarazada de nuevo. Vamos a tener nuestro cuarto baby. Hace como dos, tres videos. Le hice una broma a Cristian. Cuando le decía que estaba embarazada. Y, pues, era una broma. Y, me eché yo la sal. Porque, pues, ahora estamos embarazados. No es cierto. Cristian y yo decíamos que queríamos cuatro hijos. Y, decidimos tener a otro bebé. Porque, pues, Aubrey ya tiene tres años. Este año cumple cuatro años. Y, yo no quiero que mis hijos estén como que se viven muchos años. De separados. Como que haya un espacio tan grande entre ellos. Porque quiero que ellos crezcan juntos. Y convivan. So, yo sí quería que mis hijos fueran un poquito más juntos. No tan juntos. Porque, como, Valerie y Jaden se llevan cuatro años. Jaden y Aubrey se llevan dos. Y, ahorita, Aubrey y el bebé se van a llevar cuatro años. So, yo siento como que está bien. No es como que mucho. Ni es muy poco. Y, se llevan bien. Juegan juntos. Y, van a convivir más. So, ahorita vamos a tener nuestro cuarto baby. Mi fecha de... Mi fecha que me dieron es el cumpleaños de Aubrey. Ojalá no nazca ese día. Porque, quiero como que cada quien tenga su cumpleaños. Cada quien tenga su día. So, ojalá no nazca ese día. No creo que nazca ese día. Porque, Jaden nació dos semanas antes. Aubrey nació una semana antes. Barry nació dos días antes. So, no creo que nazca ese día. Pero, vamos a ver. Sorry, se me apagó la cámara, you guys. Bueno, como les decía. Ya sabemos el sexo del bebé. Porque, a las como diez semanas. Nueve, diez semanas. Me hicieron un examen de sangre. Y, semanas después de mi otra cita. Me dijeron que es el bebé. So, ya sabemos el sexo del bebé. Pero, les voy a decir eso en el próximo video. Donde les haga un update. Que sea solo del embarazo. Este video está como por todos lados. So, quiero hacer un video donde sea nada más del embarazo. So, ahí les digo que es. Ok. Tengo 18 semanas. Ya les dije que tengo 18 semanas. Y, mi fecha es para junio. So. Ok. Les voy a enseñar rapidito la panza. Ok. Les voy a enseñar rapidito la panza. Ok. ¿Se mira? No. Ok, deja de subirme. Los pantalones. Ok. Esto es no. Estoy como que no parada, ni sentada. Pero, aquí se mira la panza. Voy a sentarme aquí. Aquí lo miren. Pero, aquí está la panza. Tengo que bajarme así. Porque miren la panza. Aquí está la panza. No sé cómo ponerme. Para que me miren. Siento que con este embarazo, mi estómago se notó más rápido que con los demás. Y siento que está grande. Como para 18 semanas. Siento que está grande. Pero, oh well. Ya empecé a comprar cosas. Y toda la ropa está súper chiquita. Como que, oh my god. Aquí va a caber. It's so tiny. Alright, guys. Vamos a dejar aquí este video. Porque ya se fue por todos lados. Se hizo súper largo. Tengo que voy a tener que cortar mucho. Voy a hacer otro video donde les hablo más del embarazo. Les voy a decir el sexo del bebé. Les voy a hablar más de los síntomas. Y ahí también les voy a poner la reacción de Cristian. La reacción de los niños. Cuando se enteraron que iban a tener otro baby. Y que más, que más, que más, que más. Si quieren ver el video donde le hago la broma a Cristian. Donde le dije que está embarazada y no está embarazada. Que eso fue el año pasado. Aquí abajo en la caída de descripción les voy a dejar el link. Y vayan a verlo. Denle mucho, 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 mucho like. Y bueno pues. Bueno pues. Los veo para la próxima. Bye.